saludos para todos nuestros seguidores de esta plataforma informativa las calientes del sur el espacio que le mantiene informado de todo el acontecer noticioso del país y el mundo hoy es lunes lunes 6 del mes de noviembre del año 2023 damos gracias a dios el todopoderoso que nos permite estar aquí nuevamente con todos ustedes para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos a esta su plataforma informativa las calientes del sur para que usted se mantenga informado de todo señores hoy es día de la constitución hoy día 6 del mes de noviembre de este año se conmemora el día de la constitución dominicana señores el pasado sábado y el domingo también varias actividades realizaron dirigentes políticos en esta parte del país el ingeniero lenin de la rosa candidato alcalde por el partido de la liberación dominicana en este municipio de san juan de la maguana encabezó un mano a mano en el sector de córbano sur donde recibió el apoyo el respaldo el respaldo de mucha gente señores que se identifica con las aspiraciones de este joven ingeniero empresario de esta parte del país de igual modo el candidato a diputado por el partido revolucionario moderno el licenciado carlos morillo chijo realizó una actividad con sus compañeros de trabajo con los miembros de su equipo político dando la bienvenida a la navidad esta actividad se llevó a cabo en el local en la oficina política de chijo ubicada en la calle duarte frente al parque que lleva el mismo nombre en esta ciudad de san juan de la maguana estuvo aquí en san juan también el candidato presidencial del partido fuerza del pueblo el doctor leonel fernández estuvo en esta parte del país realizando algunos encuentros con dirigentes de esa y de otras organizaciones políticas de esta demarcación se dijo señores que el empresario san juanero alejandro pollo se había juramentado en la fuerza del pueblo eso es mentira eso es mentira yo conversé con alejandro pollo y él me dijo que no que eso no es cierto que simple y llanamente se juntó con el con el expresidente y candidato presidencial leonel fernández disfrutaron un almuerzo junto a él y su familia en su casa y conversaron sobre distintos temas pero es no es cierto que alejandro pollo se haya juramentado en la fuerza del pueblo como se había dicho ayer domingo y el sábado durante este encuentro que estuvo él con el expresidente leonel fernández hay varios aspectos que ya están definidos en lo que tiene que ver con la política en el caso específico de el municipio de san juan de la maguana por ejemplo yo vi unas declaraciones que daba un dirigente del del prm en el programa de la creo que era en la zeta o en sol algo así no recuerdo bien donde él decía que ya se definió que jano y sánchez es la candidata a la alcaldía por el municipio de san juan de la maguana y que el ingeniero nidio encarnación es entonces el candidato a senador por esa organización política en esta provincia san juan miren yo de manera particular yo entiendo que hay algunos panoramas que están prácticamente ya definidos acá en san juan por ejemplo desde mi punto de vista personal particular yo entiendo que lenin de la rosa va a ser el próximo alcalde de este municipio de san juan de la maguana porque señores no es un secreto para nadie que ya los san juaneros los municipios de acá decidieron salir de la gestión que por 20 años encabezó la alcaldesa jano y sánchez ya la gente está cansada de lo mismo además del abandono del deterioro en que se encuentra asumido el municipio de san juan de la maguana tras estos largos 20 años que ha tenido jano y frente al ayuntamiento municipal yo siento además que el licenciado carlos morillo chijo va a ser el próximo diputado de esta provincia y no sólo que va a ser el próximo diputado sino que va a ser el diputado más votado del próximo proceso electoral es lo que yo entiendo por lo que veo por lo que dice la gente en las calles por la efervescencia que se siente con estos candidatos tanto con lenin como con chijo al igual que con julio césar bugué finales que aspira diputado también bugué va a ser diputado según lo que se ve en la calle lo que dice la gente cómo se expresan los san juaneros yo de manera particular señores creo que estos tres políticos de acá de san juan reitero lenin de la rosa carlos morillo chijo y julio césar bugué finales esa gente tienen sus plazas aseguradas porque estos son como políticos diferente como que son dirigentes que cuentan con el respaldo de sus partidos en el caso por ejemplo de nidio encarnación que aspira a senador por el partido revolucionario moderno que es el candidato ya yo siento que nidio tiene una gran desventaja para competir de manera específica con félix bautista y es que nidio encarnación tiene 20 años como diputado pero nidio ni siquiera una oficina política tiene aquí en san juan nidio encarnación no tiene una trayectoria de servicios sociales que mostrarle al san juanero como la tiene el actual senador félix bautista yo siento que esta es una competencia que es desigual en el sentido de que félix bautista su trayectoria el trabajo que tiene yo siento que le garantiza una victoria enfrentándose con nidio encarnación además señores debo decir que félix bautista a pesar de que en el pasado proceso electoral hizo una serie de compromisos que no ha cumplido por ejemplo félix bautista en el pasado proceso electoral hizo varias rifas en distintos municipios en distintas comunidades de esta provincia san juan y no cumplió o sea hay gente por ejemplo que se sacó una reparación de vivienda félix bautista no le cumplió que se sacaron que se yo un juego de sala que se sacaron becerros que se sacaron motocicletas y algunas de estas gentes félix bautista no le había cumplido no sé si en este transcurso de estos meses pues fue y le cumplió a esas personas pero que esos señores no le quita a félix bautista el historial de servicios sociales que tiene acá en san juan por ejemplo félix bautista tiene una fundación ahí cerca del liceo por la colón acá en san juan de la maguana donde eso permanece señores repleto de gente buscando servicios de salud y eso funciona esos servicios que se ofrecen ahí señores donde yo he conversado con personas y me dicen no mira ahí en esa fundación de félix bautista se ofrece un servicio de calidad un servicio eficiente y la gente señores cuando se trata de salud y cuando se trata de alimentación la gente no juega con eso por eso yo entiendo que Nidio tiene una gran desventaja para competir con félix bautista por los servicios que ha hecho félix bautista en esta parte del país por el papel que ha jugado félix bautista no solamente en la provincia san juan sino en todo el país porque recuerden ustedes el trabajo que hizo félix bautista desde su programa iluminando el camino donde apoyó una gran cantidad de dominicanos de todo el país no solamente de san juan y esto señores la gente lo valora la gente valora esto aunque mucha gente dice no que félix bautista viene poco a san juan lo primero es que eso no es cierto lo que pasa que félix bautista no se maneja en medio de la bulla y la algarabía félix bautista es una persona como de bajo perfil félix bautista es en san juan a cada rato aunque mucha gente no se dé cuenta pero no tan solo eso aquí en la mella con colón félix bautista tiene la óptica sana esa es una óptica donde se ofrece un servicio también que es social al igual que la fundación entonces son aspectos que la gente valora del político los servicios que ofrece en el caso del diputado actual diputado y candidato a la misma posición el licenciado Frank Ramírez yo siento que Frank está muy 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 por el suelo debido al mal manejo que ha tenido no porque lo digo yo sino porque lo dicen los mismos dirigentes del PRM no se sabe si Frank Ramírez va a pasar nuevamente como diputado eso estén veremos lo mismo que con la maestra Elvira Corporal de los Santos que se quemó desde la gobernación eso le ha hecho más daño que bien la gobernación a la maestra Elvira Corporal de los Santos esos líos del proyecto habitacional Vista del Río que ustedes saben todo lo que ha generado esto mucho disgusto de gente señores que merecía su vivienda y la gobernadora no se la dio no se ha manejado de manera transparente ahí en la gobernación la maestra Elvira Corporal de los Santos ha sido bastante cuestionada durante su gestión en esa institución en el caso de la fuerza del pueblo que lleva como diputado supuestamente a Mélido Mercedes que Mélido Mercedes también hay que ver cómo se manifiestan los sanjuaneros con él en el proceso electoral porque yo siento que Mélido se desconectó un poco también yo siento que Mélido se apagó un poco como diputado hay que ver qué dice la mayoría de los sanjuaneros en cuanto a esto está también Doris Romero que supuestamente viene en la boleta de la fuerza del pueblo yo no conozco bien del trabajo político de Doris realmente ella tiene su equipo pero yo no sé realmente cómo está ella en la simpatía del electorado son aspectos que hay que ir analizando desde ahora porque las elecciones se acercan el ciudadano quiere saber quiere conocer las propuestas los proyectos de cada uno de los aspirantes faltan más pero todavía de manera oficial no se han dado a conocer hay un muchacho apellido Valenzuela que es de las matas de Farfán que va a aspirar es candidato supuestamente a diputado también por la fuerza del pueblo pero que yo no conozco sobre su trabajo político sobre su trayectoria el background los servicios sociales su hoja de servicios sociales que ha ofrecido en esta parte del país yo no le conozco pero será la mayoría de los sanjuaneros quien va a evaluar esta parte el caso de los regidores señores el caso de los regidores este es un tanto delicado lo de los regidores porque señores la boleta del PRM de los regidores hay gente que no representa nada hay gente que no tiene ni atrás ni alante como decimos en buen dominicano en el caso específico del PRM este muchacho el choco yo a él no le conozco bien o sea yo no sé sobre su trayectoria sobre lo que ha hecho pero si he escuchado cosas negativas del choco yo voy a tratar de hacerle una entrevista a este muchacho él fue el más votado de los aspirantes del PRM en las primarias del PRM él fue el más votado pero este muchacho yo realmente no sé si le digo que he escuchado cosas de él y me gustaría hacerle una entrevista para que él de manera pública pues responda algunas preguntas algunas cuestionantes que yo he escuchado sobre su persona sobre su accionante para ver qué puede decir él me dolió cuando dejaron fuera al profesor Daniel Adames Tejeda un regidor brillante señores un regidor de visión un regidor que en cuanto a capacidad en cuanto a preparación académica en cuanto a conocimiento es una estrella mi hermano y amigo Daniel Adames el PRM perdió con Daniel Adames fuera de la boleta es lo que yo siento señores pero vamos a esperar que pasen los días estamos en noviembre la gente se prepara ahí viene diciembre diciembre es un mes tedioso para los políticos en diciembre hay que dar mucho porque la gente pide mucho y en los proyectos políticos señores eso hay que decirlo claro y la gente lo sabe en los proyectos políticos el que no tiene una logística entiendas el que no tiene recursos económicos para por ejemplo ahora en diciembre salir a compartir con la gente a darle a la gente a llenarle la barriga a la gente lamentablemente está feo para la foto y arrugado para el carnet como decimos en buen dominicano la gente ustedes saben que es el dame en política eso es uno a desde que usted dice yo aspiro a tal cosa de una vez comienza la gente a pedirle a decirle yo necesito que me ayude con esto cómprame esto que se yo que que se yo que así es que está el sistema político en nuestro país así es que piensa la gente dele me gusta a este video comparta este contenido síganos en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram participe en la rifa de una computadora laptop de última generación muchas gracias 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 por ver el video.